En este vídeo voy a explicar con la ayuda de unas fotos cómo se realiza la práctica 22 del Laboratorio de Cifra General que trata sobre la determinación de índices de refracción. No voy a explicar prácticamente nada la teoría en la que se basa porque la tenéis en el guión de la práctica, sino que me voy a concentrar en qué es lo que se hace y qué es lo que se ve en ella. Esta foto que tenéis en la página web del laboratorio muestra el material que se usa en la práctica. Lo podemos dividir en dos partes. Por una parte, el material que se usa para producir rayos de luz, o más bien planos de luz, que son como rayos que están en esta parte de la foto, y el que se usa para medir cómo se refractan y se reflejan que está en esta zona de la foto. Todos ellos están montados sobre un banco óptico, que es un aparato, digamos un dispositivo hecho de metal, con una regla graduada, a la cual podemos ajustar todos los aparatos que pongamos, todos los elementos ópticos que pongamos para que estén bien alineados, y los elementos básicos, los elementos ópticos, tienen un imán en la base, y este imán es atraído por el metal de la placa, que es hierro, y por tanto, si todo lo que se pone sobre el banco óptico queda fijo, tanto la lámpara, que es con la que producimos la luz que vamos a usar, como la lente, como el goniómetro, que es donde medimos los ángulos. Aunque en esta foto no se ve bien, la luz de la lámpara está toda encerrada en esta caja, o sea, prácticamente no sale luz de la lámpara, salvo la que sale por esta zona de aquí, que a su vez está cerrada con una lámina negra que tiene un pequeño agujero, esto se llama un diafragma, es como una rendija alargada. Esa rendija deja pasar como un plano de luz, un pequeño rayo de luz que va de arriba a abajo, sería como un pequeño plano de luz, una hoja, que llega hasta la lente. Después de la lente, los rayos salen paralelos hasta incidir sobre el goniómetro, que es donde vamos a medirlo, ahora luego lo veremos. La lámpara se alimenta con una fuente de alimentación, y la lente tiene otra rendija adicional por la otra parte, para ayudar a colimar el rayo. Ahora lo vamos a ver. En esta foto podemos ver con un poco más de detalle lo anterior, sino rótulos, pero se aprecia quizá más claramente la rendija del diafragma por el que sale la luz de la lámpara. Si miramos con más detalle todavía la zona de la lámpara y la lente, vemos la rendija que hay en el diafragma de la lámpara y la rendija que hay en la lente. Ambas deben de estar alineadas para que la luz se transmita, y el efecto de filtrar dos veces la luz es que nos sale un rayo de luz, o repito otra vez, una hoja de luz estrecha, con lo cual es más fácil realizar las medidas después. Aquí vemos el moniómetro con el que se hacen las medidas. Normalmente se toma una línea como referencia, digamos que tomamos esta, y sobre él están marcadas las líneas de 10 grados, 20 grados, con más grosor 30 grados, 40, 50, 60 grados, 70, 80 y 90. También están marcadas con líneas más pequeñitas las divisiones de 5 grados, y como vemos las divisiones más pequeñas que se pueden apreciar son de un grado, que es lo que separa dos líneas, las líneas más pequeñas, y esa será la incertidumbre sistemática de precisión de nuestras medidas. Aquí vemos los dos elementos que vamos a usar en las medidas. Por una parte, un semidisco, ahora veremos por qué es un semidisco, de un material transparente, podría ser algún tipo de plástico o cristal, y por otra parte un prisma con dos ángulos distintos, este ángulo es un ángulo de 45 grados y este ángulo es un ángulo de 60 grados. Los dos podrían estar hechos del mismo material, aunque no estamos seguros. Empezamos con las medidas del semidisco. Lo primero es alinear el semidisco, poniéndolo encima del goniómetro, y asegurándonos de que el centro del semidisco coincida con el centro del goniómetro. Ahora luego veremos por qué. Lo ponemos en esa posición y empezaremos las medidas a continuación. Esta foto muestra cómo se realiza el primer conjunto de medidas. La zona de la lámpara estaría por aquí y de ella viene un rayo de luz que incide sobre el prisma semicircular, ahí se refracta, es decir, cambia dirección, y sale del prisma semicircular sin desviarse. O sea, el rayo solamente se desvía una vez, que es cuando atraviesa esta superficie. ¿A qué se debe eso? Pues se debe a que a la salida, como hemos colocado las cosas de tal forma que el rayo incida en el centro, el rayo refractado siempre va a salir siguiendo un radio, y al salir siguiendo un radio, se encuentra la superficie de salida perpendicular al mismo, y en las superficies perpendiculares no existe refracción. Además del rayo incidente y el rayo refractado, podemos ver también el rayo reflejado, que se ve mucho más débil, y esta sombrita que se ve aquí, bueno, esta luz que se ve aquí, es la parte del rayo incidente que pasa por encima del prisma, porque yo os dije que no son exactamente rayos, sino son como superficies de luz. ¿De acuerdo? Pasa por encima del prisma y a la salida, pues hay parte que se dobló un poquito para abajo y lo vemos ahí. Bien, nosotros medimos los ángulos de entrada entre esta línea, que se toma como referencia, y el rayo de incidencia, esto sería alfa 1, y los rayos de salida entre esta línea, que se toma como referencia, y el rayo refractado, esto sería alfa 2. Y poco a poco vamos girando el uniómetro, todo esto es una plataforma que gira, para primero tener un ángulo de incidencia de 10 grados, 20, 30, 40, etc., hasta 90 grados. Después de ese conjunto de medidas, hacemos otro conjunto de medidas, en el cual colocamos el semidisco al revés. Ahora medimos el rayo de incidencia desde esta línea hacia allí, y el rayo refractado desde esta línea hacia la derecha. Se me olvidó decir antes, o explicar por qué usamos estas líneas como referencia, lo usamos porque son normales, o sea, perpendiculares, a la superficie que separa los dos medios. Los ángulos han de medirse desde la normal para que se pueda aplicar la ley de Snell. Cuando hacemos la segunda parte de la práctica, en la cual el rayo entra por la zona curva del semidisco, ocurre como antes, pero a la entrada, en lugar a la salida, el rayo cuando entra, entra siguiendo un radio, puesto que va dirigido al centro del semidisco, al centro que sería el disco que forma parte del semidisco, y al entrar, al seguir un radio, no se desvía, no se refracta. Se refracta solamente al salir, otra vez al dar con la misma superficie, y entonces cambia de dirección. Podemos ver también aquí el rayo reflejado, que se ha reflejado también en la superficie plana, ha vuelto a salir del semidisco por la misma zona. Podéis comprobar que el ángulo que hace con la normal el rayo incidente, es igual al que hace con la normal el rayo reflejado en la otra dirección. En este caso, mediremos también, pero en lugar de, girando el goniómetro, pero en lugar de hacerlo de 5 en 5 grados, perdón, de 10 en 10 grados, lo hacemos de 5 en 5 grados. Esto se debe a lo que vamos a ver en la siguiente transparencia. En esta transparencia vemos por qué medimos de 5 en 5 grados. El motivo es que ahora no podemos llegar hasta 90 grados, como hacíamos antes, sino que ya al llegar a 45 aparece el fenómeno del ángulo límite. Como veis, aquí estamos casi en 45, un poquito antes, en 40, perdón, no 45, 40, y el rayo refractado sale casi con 90 grados. Si giráramos un poquito más, si hiciéramos incidir el rayo por aquí, el rayo refractado ya no llegaría a salir del prisma. Este se llama ángulo límite, el ángulo para el cual la luz ya no sale, y entonces toda la luz que entra se refleja. Fijaros que es un fenómeno bastante curioso porque se trata de un material transparente y sin embargo está actuando como un espejo, de hecho como un espejo casi perfecto. En la zona del ángulo límite se puede apreciar mejor el fenómeno de dispersión cromática. La dispersión cromática proviene de que el índice de refracción depende de la longitud de onda, o sea, depende del color. Y entonces en este rayo que se vería por aquí lo veis más ancho porque los distintos colores que forman parte de la luz blanca se han separado, se han desviado de forma distinta, ya que a cada uno le corresponde un índice de refracción ligeramente distinto. Para que se vea esto más claramente hemos colocado un papel y aquí en el papel se ve un poco la diferencia de colores. Se verían que por aquí están los azules y por la zona de aquí están los rojos. Vamos a pasar ahora a las medidas con el segundo prisma. Se trata de este prisma y vamos a medir en concreto con el ángulo de aquí. El medir con un prisma se debe más que nada a motivos históricos porque fue así como Newton usando la dispersión cromática que acabamos de ver pero para este tipo de geometría descubrió que la luz blanca estaba en realidad compuesta por muchos colores. Aquí se ve cómo se realizan las medidas con el prisma. Se coloca la punta del prisma en el centro del círculo de forma que sobresalga un poquito. Tenemos el rayo incidente que se refracta al entrar dentro del prisma y veis que este trocito que hay dentro del prisma tiene una dirección ligeramente distinta al rayo incidente y que se vuelve a refractar a la salida del prisma y vuelve a cambiar de dirección. O sea, el rayo se refracta dos veces dentro del prisma y eso es lo que amplifica el fenómeno de dispersión cromática porque en cada una de las refracciones se separan un poquito los rayos correspondientes a los distintos colores. Podemos ver aquí también aunque muy débilmente el rayo reflejado en la superficie de entrada del prisma. En esta transparencia veis lo mismo pero hemos pintado con un poco más de detalle los orígenes de ángulos y los ángulos que medimos. El ángulo de entrada o ángulo de incidencia y lo medimos desde esta línea porque es la normal a esta cara del prisma. El ángulo de salida lo medimos lo podríamos medir desde esta línea de aquí pero lo que nos interesa de verdad es el ángulo de desviación total. El ángulo de desviación total es el ángulo entre la línea que seguiría la luz de entrada y la que sigue a la salida. O sea, entre la dirección con la que entra la luz y la dirección en la que sale. sería este ángulo. Vamos girando el prisma vamos apuntando el ángulo de incidencia y el ángulo de desviación total y a partir de ahí haremos una gráfica que mostrará un mínimo. Intentaremos hacer la gráfica también para los distintos colores de la luz. Si os fijáis en este rayo de aquí el rayo sale es un poco ancho digamos tiene un cierto grosor y eso se debe a que se han separado los colores. Si uno lo hiciera con cuidado vería que por una parte está el rojo y por otra parte el azul. Entonces se han hecho las medidas con el rojo y azul que como veis se lleva muy poquito un grado o dos como mucho. En esta foto se puede ver como en efecto la dispersión cromática en el prisma es bastante apreciable. Hemos colocado después del goniómetro una hoja de papel perpendicular donde se aprecia bien como el rayo se ha separado en sus componentes de distintas longitudes de onda desde la azul hasta la roja. Como veis la componente azul se separa más que la componente roja y entre medio quedan todo el resto. Muchas gracias espero que este vídeo os ayude a entender un poco más cómo se hace la práctica de medida de los índices de la fracción.